¿Qué es lo que tiene que ver con el plan de mejora de la calidad ambiental del sistema Río-Lago? Por eso hemos intensificado nuestro accionar respecto de la recolección de residuos que se encuentran localizados en el borde costero de los ríos y del lago y también dentro del agua. El sistema de redes que tenemos como previsión para el afloramiento de algas nos está sirviendo como contención de la basura y en esos puntos estamos juntando aproximadamente unos 350 kilos de basura por día que equivalen a más de 70 bolsas de basura o de residuos, llamémosle, que nos dan una idea de la magnitud. En ese proceso estamos prestándole atención al tipo de residuo que se genera y el tema de las colillas de cigarrillo ha sido para nosotros un tema de reconocimiento del impacto que generan tanto para el agua en cuanto a su efecto contaminante y en el caso también de otras zonas de la ciudad como el área protegida en cuanto a su riesgo respecto de incendios. Entonces tanto para el área protegida como para la costa y el agua tienen un efecto ambiental muy importante y el demostrar la cantidad que existe actualmente y que estamos juntando en las costas nos hace tomar conciencia y nos permite reeducarnos respecto de la necesidad de que éstas estén guardadas en el lugar adecuado para su deposición final. Digamos que justamente no es el suelo, no es el agua, no es el área protegida. ¿Justamente es uno de los residuos sobre el que menos conciencia se tiene cuando se los desecha? Este proceso que estamos haciendo de la juntada de los residuos nos está llevando a analizar cada uno en particular y analizar su efecto. Este tema de las colillas por su tamaño parece insignificante y sin embargo tiene un impacto ambiental muy grande como otros tipos de residuos que también lo tienen y que en este mismo proceso estamos tratando de actuar generando conciencia, como decíamos en otras oportunidades, que la gente o que los vecinos que todos los residuos que producimos los llevemos con nosotros a nuestros hogares y finalmente los desechemos en el servicio de recolección de residuos y tratemos de que no contaminen los espacios públicos porque en el caso de ciudades como Carlos Paz siempre van a ir a los puntos más bajos en nuestro caso el río, el lago, ya sea a través de los desagües pluviales ya sea a través de las calles y su sistema hídrico van haciendo que estos finalmente caigan en el punto más bajo que para nosotros es el sistema del lago. Entonces ahí esos residuos van contaminando. ¿Específicamente qué cantidad de colillas han recolectado en este tiempo? Más de 10.000 colillas, lo que equivale a aproximadamente unos 500 atados lo que equivaldría a decir que son 500 personas las que han afectado en el proceso que nosotros hemos hecho que es aproximadamente desde los primeros días de diciembre que lanzó la temporada hasta actualmente. Lo mismo cuando decimos cantidad de basura, estos 350 kilos equivalen aproximadamente a 350 personas que están arrojando sus residuos directa o indirectamente en el sistema costero o en el sistema del lago. O sea, cuando lo dimensionamos ya llevamos más de 3.000 bolsas extraídas en este corto plazo limpiando no solamente el lago San Roque y el río San Antonio en su área central sino también todo el sistema hídrico hasta donde estamos pudiendo llegar el arroyo Las Catitas, el arroyo Guaguamayún, el río Los Chorrillos porque tenemos una patrulla, la patrulla del lago dentro de nuestra área coordinada por Vivi Martínez y por Luis López que nos están ayudando fundamentalmente en toda esta tarea con los chicos de la patrulla que están desarrollando una labor súper eficiente. Como para que se tome dimensiones, esto es solo de la costa es prácticamente imposible dimensionar todo lo que se arrastra aguas adentro, ¿no? Exactamente, ¿no? Esto es lo que está flotando, lo estamos sacando porque estamos haciendo una actividad también en bote pero además está obviamente la actividad que desarrolla Higiene Urbana y la actividad que desarrolla Cotreco que nuestra actividad es complementaria a ellas o sea, es una actividad más que se suma y que se está desarrollando por el momento porque nuestra patrulla se armó fundamentalmente por el tema de las algas y en tanto, bueno, estamos logrando conseguir una limpieza de las algas y controlando también los efluentes cloacales el tiempo nos está ayudando, las condiciones ambientales nos están ayudando y por el momento no tenemos afloramiento de algas que nos estén llevando a tener que dedicarnos a esta tarea para la cual específicamente se conformó esta patrulla ¿Se va a evaluar hacer alguna campaña en este sentido sobre estos productos estos tipos de residuos en particular? Sí, la idea fundamentalmente de esta dirección es educar trabajar en educación ambiental fuertemente y bueno, toda esta experiencia nos está sirviendo para bueno, concientizar y para dar mensajes para que nos vayamos todos reeducando respecto del ambiente y de cómo podemos lograr una ciudad más limpia más atractiva, de mejor calidad para todos y para que Villa Carlos Paz se ponga a la punta de las ciudades turísticas desde su condición ambiental